Saludos amigos, hermanos, para mí es un verdadero placer volvernos a reencontrar en este su programa Iglesia y Actualidad, un tiempo hermosísimo que vivimos, debemos poner en práctica la solidaridad, debemos poner en práctica el amor en este tiempo de cuaresma y como siempre feliz, muy contenta de compartir con nuestro querido reverendo Padre Cecilio y nuestro querido Juan Cepeda, mejor conocido como Filo. ¿Qué tal? Esto es un espacio de lujo de compartir con ustedes y de compartir también con ese hermoso público que semana tras semana está pendiente de nuestro contenido de este programa Iglesia y Actualidad, así que estoy feliz de poder llegar a compartir con cada uno de ustedes. Aquí estamos nueva vez para dejarle lo mejor de esta semana a esta Iglesia que está llena de hombres y mujeres y que esta Iglesia local ve con tanto cariño este programa que hacemos con tanto amor. Así es y a tantas personas como hablábamos fuera de cámara aquí con el Padre de que están sintonizando este su programa, de verdad desde ya agradecemos, le enviamos un fuerte abrazo a todos, así es que ahora en este en esta sección de verdad la que la primera que más nos llena de gozo de paz esa palabra de Dios de este próximo domingo. Pues bien dejémonos iluminar por el Evangelio que estamos ya a la altura del cuarto domingo del tiempo de cuaresma y el Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, él se acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se encontró y se contrató con uno de sus ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo, cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre, me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se lo, se le conmovieron las entrañas y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, saquen enseguida la mejor túrica y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el terrenero cebado y sacrifiquenlo. Comamos y celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el terrenero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, mira, en tantos años cómo te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el terrenero cebado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y mis hermanas, querido Felo, querida Lucitaña, este evangelio es un poquito largo, pero el contenido corto, pero también comprenderlo se hace largo también, pero se hace fácil. Solamente hace falta que pidamos al Señor que nos dé la gracia para nosotros poder también ser parte de esa misericordia. Este evangelio se conoce como la parábola del hijo pródigo, pero también la parábola del padre misericordioso. ¿Cuál es el punto central de este evangelio? El perdón del padre al hijo menor que, habiendo gastado toda la fortuna de su padre, se fue a aquel país lejano y cuando se le terminó, vamos a decir, tocó fondo y tuvo que regresar a la casa de su padre. Es la actitud de todo hijo desobediente que no cree en Dios, pero que después cuando llega a tocar fondo, pasa necesidad, entonces se convierte. Y es ahí donde debemos llegar todos, ¿verdad? Madre, padre, ¿y usted cree que hoy día hay muchos hijos así pródigos? Estamos llenos de esos hijos pródigos, de esos hijos desobedientes. En estos días de cuaresma estamos leyendo la palabra. Escucha Israel los mandatos que yo te doy. Y después, profeta Jeremías, no han escuchado la voz del Señor y han andado obstinados en su camino. La palabra de Dios siempre se hace actual. Pero yo sí creo que la actitud del hijo menor es la actitud de cada hombre y cada mujer cristiano que debe de reconocer su pecado y su debilidad y volver a la casa del padre para experimentar el perdón. Y nunca asumir la actitud del hijo mayor que sintió envidia de que se celebrara un banquete y no quiso entrar a la casa. No vivía de la fiesta. Yo pienso que el hijo mayor es como el cristiano que tiene la eucaristía, tiene los sacramentos, pero que no lo asume. Es el verdadero hijo pródigo. Sí, el pródigo es el que no perdona. Señores, tiene muchas cuestiones esta parábola porque ustedes saben que es contraproducente que estando el papá vivo, el hijo pida la herencia, señores, a lo que nos lleva el pecado. El pecado nos quita el sentido común y el pecado nos denigra de tal manera que, como señala la parábola, llegamos hasta los cerdos. En la cultura judía, el cerdo como animal era lo más despreciable. Y el pecado, cuando caemos en él, aún el más pequeñito, que decimos, ay, no es un pecadito benial. Dice un sacerdote que los pecados beniales es cuando escupimos a Jesús a la cara, cuando le halamos la barba, cuando le ofendemos. No lo matamos, pero vaya que duele, ¿verdad?, que nos den a la cara y que no halen el pelo. Entonces, el pecado nos deshumaniza, nos hace no vivir en fiesta, sino en vivir el día a día, la vida loca, y perdemos el rumbo. No amamos, pero esa figura paterna, que es como una representación del Padre misericordioso, con cada uno de nosotros que nos espera. Pero una preguntita a cualquiera de los dos. Al Padre, al Padre. Señores, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la tragedia, ¿Dios es malo o es una oportunidad? Dios nunca es malo. Nunca es malo. Dios siempre es bueno. Hay que llegar a... Y siempre nos está dando la oportunidad para que volvamos. Hay que llegar a una enfermedad, a un accidente, algo para que el ser humano pueda alimar su orgullo. Sí. A veces pasamos por eso. El Señor lo permite. El Señor no da el mal. Pero a veces permite que una tragedia familiar o personal también sea ocasión para una conversión, una verdadera conversión. El hambre de pasar el hambre y decir, wow, aquello que yo tenía, este papá tan bueno. Bueno, oye, quiero volver. Sí, exactamente. ¿Sabe qué? Eso que acaba de decir el Padre. Cuando pasa una enfermedad o algo en la familia, a veces están tan dispersas las familias, Padre. Y uno ve esa unidad. Cuando pasa, o sea, es una bendición grande porque la familia entonces se busca, se reúnen. Y entonces muchas veces dicen algunos, wow, tanto tiempo que no veía a mi hermano. Y mira, por esto que está sucediendo hoy día en mi hogar, en nuestra casa. Mira, qué bueno que estamos unidos. Eso pasa muchas veces. Y fíjense que, Dios mío, esta lectura, por eso que nosotros motivamos mucho aquí en el programa, y el Padre y también Cecilio. Bueno, nosotros los tres lo hacemos. A que la persona escudriñe la palabra, a que lean la palabra de Dios. Miren, este pasaje bíblico nos llega tanto y nos hace reflexionar tantas cosas. Porque, por ejemplo, vemos a ese Dios misericordioso, lleno de amor, un amor inagotable. Vemos que Él no se cansa. Óyeme, Dios no se cansa de amarnos. Nosotros nos vamos de su vida, les damos la espalda. Pero, óyeme, Él no se cansa de volver a abrazarnos, de volver a darnos ese amor que tanto necesitamos. Y qué bueno que podamos nosotros, pues, extender la palabra de Dios a otro y hablar de este amor tan misericordioso como lo es nuestro Señor. Y lo podemos ver en esta parábola del hijo pródigo. Que, como ya lo decía el Padre, señores, el pródigo, el Padre misericordioso, el pródigo realmente era el hijo mayor que se sentía el mejor. Que no quiso perdonar a su hermano menor. Estaba tocado por el odio, ¿verdad? El resentimiento. Y también las quejas. ¿Cuánto tiempo he estado contigo? Dice el mayor. Y tú no me has dado un cabrito. Sin embargo, viene ese que se llevó la mitad de lo tuyo. Ese hijo tuyo. Y sigue gastando con él. Señores, los padres siempre. La alegría es la de retornar. Recuerda que estaba perdido. Y lo hemos encontrado. Debe de ser ocasión de alegría. Entonces, a veces no nos deja ver el pecado. Y la mezquindad no nos deja ver ese perdón que es capaz de celebrar, de hacer fiesta. Porque el que estaba perdido, lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado. Padre, ¿podemos darle un mensaje a tantos jóvenes que, metidos en las drogas y en el mundo bajo, dicen, yo no voy a poder cambiar nunca? Y lo pueden hacer porque este mensaje es volver. ¿Volver a qué? Volver a la fidelidad. Volver a la iglesia. Volver a los sacramentos. Volver al perdón. Y si no has experimentado nunca eso, porque naciste en un ambiente totalmente dañado, pero este mensaje es una oportunidad para reiniciar la vida. Resetear. Podemos resetear, ¿no, Padre? Felo, felo. Y recuerda que somos imagen de Dios. Nunca perdemos la dignidad. Nunca. Aunque estemos en el pecado, siempre tenemos la oportunidad de volver. Amén. Y lo más importante es que el Padre siempre tiene los brazos abiertos para encontrarnos y para buscarnos. Entonces, claro que sí, que siempre podemos. Siempre podemos. Y lo bonito de Dios, que Él es el pastor. Ese pastor que se alegra cuando llega esa oveja perdida, cuando viene y llega herida. Ahí está dispuesto siempre a sanarla y a perdonarla. Y Dios es ese pastor que siempre va a estar feliz de que ese hijo vuelva a su casa. Y ustedes no se han preguntado alguna vez, que muchas veces cada uno de nosotros hemos sido alguna vez pródigo, ¿verdad? Claro, claro. Y muchas veces. Hemos rehusado quizá darle un abrazo a una persona con resentimiento, ¿verdad? Así es. Porque el pecado está dentro de nosotros. Claro que necesitamos de Jesús que nos libere, pero el pecado está dentro. Necesitamos sernos conscientes y pedir conversión, que es lo que estamos pidiendo ahora en este tiempo de cuaresma y siempre. Bendito sea Dios. Cuando queremos gobernar, si en nuestra vida eso sucede. Pasa todo eso. Con frecuencia. Así es, señores. Recordamos que Dios Padre es el pastor que siempre estará ahí para darnos ese amor que tanto necesitamos. Tras la pausa, continuamos con la conferencia papal. Usted no se mueva. Gracias por ver el video. De regreso con todos ustedes, queridos hermanos. Es grato poder presentarle el video del Papa en esta audiencia general que tenemos acostumbrada a traerle en cada programa. En esta ocasión, el Papa en este programa nos habla transmitir la fe es contar nuestra historia vivida con Dios. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la memoria y el testimonio que transmiten los ancianos. Y nos centramos particularmente en la historia de Moisés. En los días previos a su muerte, Moisés pronunció su testamento espiritual, que es una hermosa confesión de fe. Sus palabras no solo testimonian el amor y la fidelidad de Dios, sino también las infidelidades de su pueblo. Y esta transmisión de la fe y el sentido de la vida que se hace a partir de las propias experiencias sin ocultar las luces y las sombras, es la tradición que pasa de generación en generación. También el Evangelio nos da testimonio de la historia de Jesús y de las experiencias de los discípulos. Lo hace con honestidad, sin esconder las fragilidades e incluso las traiciones de los seguidores de Jesús. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo transmisimos la fe a nuestras futuras generaciones? ¿Damos testimonio gozoso de la presencia de Dios en nuestra vida, sabiendo reconocer al mismo tiempo nuestras faltas de coherencia? Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, de modo particular al grupo de peregrinos colombianos por los caminos de María. Siguiendo el ejemplo de Moisés y de la Virgen María, pidamos al Señor que nuestra vida sea un cántico de alabanza por las maravillas que hacen nosotros y que este magnífico sea testimonio alegre y memoria agradecida que transmita a las nuevas generaciones la antorcha de la fe. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Como pudieron observar en este interesante video de la audiencia del Papa, ¿qué nos dice, Padre, Lusitania? El mensaje central, transmitir la fe es contar nuestra historia vivida con Dios, además de todo lo que el Papa nos dice en ella. ¿Qué le viene a usted a la cabeza? Bueno, el Papa sigue aludiendo el tema de los ancianos, ¿verdad? La memoria histórica, la experiencia que tiene cada uno de ellos. Y yo creo que la iglesia siempre se sirve de este elemento para transmitir su fe. Porque para nosotros avanzar necesitamos siempre mirar hacia atrás, pero para mirar hacia atrás, nunca para lamentarnos de las cosas negativas, sino para saber de dónde venimos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra raíz. Y nosotros los cristianos miramos atrás para mirar a Cristo. Un Cristo que sabemos de dónde viene, pero que sabemos que camina con nosotros. Y la memoria histórica de nuestros ancianos, de nuestros antepasados, y sobre todo la memoria histórica de la misma iglesia, lo que nosotros celebramos cada día, inclusive en el sacramento de la Eucaristía, es una memoria. Es una memoria. Y actualizamos esta memoria cuando compartimos la vida eucarística, que es adorada y que es también esa celebración que es compartida como gesto de amor. Padre, y Lusitania, me viene a la mente el mismo gesto que utilizamos nosotros de pasar la bandera, también es una manera de que reconociendo que hemos hecho todo un recorrido, no nos sentimos autosuficientes, sino que damos la oportunidad a que otros puedan llevar el mensaje o puedan ser garantes de paz, de alegría, pero viendo a Moisés, que aunque no pudo entrar a la tierra prometida, pero tenía todo un cúmulo de experiencia de Dios junto al pueblo. Y como resaltaba el mismo Padre, los documentos de la iglesia son una muestra de esa memoria histórica, porque recogen toda la sabiduría de los santos, toda esa teología, toda esa experiencia. Y eso ayuda. Los que nos creemos que por tener juventud, por tener fuerzas inmediatas... Y por tener todas las informaciones en las redes... Exactamente. Eso no es suficiente. No, no es suficiente. Tenemos que recurrir siempre a nuestros ancianos, porque la sabiduría, señores, la sabiduría no es solamente leerse muchos libros. Y no improvisar. La sabiduría, tenemos que entender que viene como don de Dios. Y cuando tenemos muchos años de vida, vamos acumulando esa sabiduría. Sabiduría no es solamente saber de letras o leer muchos libros, sino saberse amado por Dios y saber que el Espíritu Santo toca a esa persona y la llena de Dios. La sabiduría es estar llena de Dios. Experiencia de Dios. Y por eso los sabios transmiten a Dios, porque lo han experimentado y lo tienen en su propia vida. Exactamente. Wow. Lo han hecho vida en ellos. Fíjense que algo también que destacó aquí nuestro Papa Francisco fue el don, el don maravilloso de la mente y de la memoria. Es un don. Y podemos nosotros darnos cuenta con nuestros abuelos, padres, bueno, su padre también que está, ¿verdad?, físicamente, la sabiduría que tienen y como ellos recuerdan tantas cosas, y como uno dice, wow, mira qué edad tiene, y tiene una mente brillante. O sea, no ha perdido la memoria. Él habla de ese don de la mente en los seres humanos. Igual también dijo en esta conferencia, que me encantó, que es importante valorar la historia de la vida de cada persona, el testimonio de vida, que durante todo ese trayecto que la persona pueda ya pues tener un testimonio de vida que pueda arrastrar a los demás. De verdad que es muy interesante. Y ser memoria y hacer memoria es algo interesante, porque hacer memoria es recordar aquellas experiencias, ese encuentro maravilloso con Dios y poder transmitírselo a los hijos. Hoy en día que la educación está siendo tan bombardeada por músicas vanas, música huecas y música con contenido tan dañino, transmitir valores, valores, no cosas pasajeras del momento, que se habla tanto de moda, que digamos que no del todo malo, pero la vida no puede estar enfocada en cosas vanas y pasajeras, sino en cosas que no permitan permanecer. Hoy en este tiempo que la gente no quiere permanecer, los matrimonios hay que cambiarlos y esa transmisión de elementos que nos dan vida es fundamental. La carta a los hebreos nos ayuda a recordar la memoria histórica de nuestros antepasados. No se recuerda a Abraham, no se recuerda a Moisés, a Jacob, y toda esa memoria histórica. Recuerden a aquellos padres, y qué fue lo bueno de ellos, que vivieron de la fe, que vivieron de la esperanza. Y por eso, cada vez que podemos contar esta historia de nuestros antepasados, ellos nos inspiran y ellos fueron testigos de la fe y también transmitieron esta fe y esta esperanza, porque esa memoria no solamente es recordar el pasado, sino una memoria que es también profética, porque nos orienta hacia el futuro y nuestra vida cristiana es caminar siempre hacia el encuentro con Cristo. Y señores, ahora que estamos celebrando el tiempo de la cuaresma, ¿verdad? ¿Qué es la cuaresma? La cuaresma es un camino que nos ayuda a recordar la memoria histórica del pueblo hebreo que peregrinó 40 años por el desierto, el mismo Jesús que peregrina 40 días, 40 noches, donde fue tentado, y hoy nosotros, caminando en este tiempo actual, hacemos también memoria de aquella fe que nace nuestra esperanza, porque nos invita el Señor a caminar siempre hacia adelante, hacia mirar la cruz, la pascua de la cruz, donde nace la vida, donde nace la resurrección, no queremos el sufrimiento. Una pastilla de una vez para no sufrir, un relajante. Sí, mismo. Si no quieren el sufrimiento, entonces le vamos a invitar a ver la historia del apóstol Pablo, ¿verdad? que dice abrazar la cruz, y él mismo dice, mi vida es Cristo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y Jesucristo, Pablo abrazó la cruz, lo hizo lo mismo que hizo el maestro, el Dios Jesucristo, no abandonó la cruz, sino que la asumió, y redimió la muerte y el pecado, desde esa cruz. Qué bonita comparación hace el Padre y el Padre Cecilio, y es importante porque tanto Moisés como los apóstoles, todos bebieron de la primera fuente, pero bebieron también del Antiguo Testamento, y se actualizan con el Nuevo. No podemos quedarnos solamente con lo Nuevo, tenemos que con lo Nuevo mirar el pasado, para vivir un presente lleno de Dios. Bendito se vive, y era lo que decía el Papa, también en que la vida, la historia de la vida de la persona, cada día, pues debe ser transformada, y esa transformación debe de ser en una persona, pues con esa dignidad que ya hablaba el Padre Cecilio ahorita, le caracteriza de que sea hijo de Dios, porque muchas veces estamos involucrados en la iglesia, en tantas cosas, y nos olvidamos que somos hijos de Dios, y que para ser hijos de Dios debemos tener muchas cualidades, y debemos imitar a nuestro Señor. De verdad que es interesante. Y a propósito de recordar, el mismo Papa Francisco, en el año 2015, cuando se celebraba la vida consagrada, hizo una exhortación apostólica, una carta apostólica, e invitaba a la vida consagrada, a mirar el pasado con alegría, mirar el pasado con alegría, vivir la realidad de hoy, con fuerza y con fervor, para mirar el futuro con esperanza, y hacía esa alusión, y hacía esa alusión, sí, el Papa, en la carta apostólica de la vida consagrada, cuando se celebraba el jubileo de la vida consagrada, en el 2015, que fue a raíz de celebrarse los 50 años de la Lumen Gentium, que fue un documento del Vaticano II, y él nos decía, nos recordaba en esa carta que yo le he leído, mirar el pasado, ¿verdad? Con alegría, con fuerza, y mirar el presente con alegría, y vivir el futuro con esperanza. Entonces, la memoria, mirar de dónde venimos. Cristo es el modelo, y Cristo es la raíz que nos impulsa, y que nos motiva a nosotros vivir nuestra vida de fe, nuestra vida consagrada con alegría, para aguardar la esperanza del mañana, que es la escatología del mundo final, donde Cristo nos dará la vida en la resurrección. Así mismo, en esa segunda venida de nuestro Señor. Qué bonito. Es importante eso, recordar el pasado, pero no recordar el pasado para quedarnos atormentándonos, sino que con el presente, eso es un testimonio para levantar vidas, para levantar nosotros mismos, y para llevar la bandera de Cristo Jesús, y en este tiempo de cuaresma maravilloso, les invitamos a reflexionar, y a estar en silencio, en oración, escuchando la palabra de Dios, y siendo fiel a la iglesia, fiel al matrimonio, fiel a nuestra misión. Yo creo que, que ya casi concluyendo. Yo quería decir algo, con respecto a lo de, que muchas personas recuerdan, recuerdan, un pasado triste, muy agobiado, y están muy marcados, y bueno, les vamos a animar con esto que ha dicho el Papa, que ha dicho el Papa en esta conferencia, y también con esa esperanza, de que sabemos que todo obra para bien, como dice la palabra de Dios, y que muchas veces, a nosotros nos acontecen cosas, que es para dar testimonio, y poder ayudar a otras personas, tengan eso pendiente, podemos ver muchos rostros por ahí, que están tristes, que están deprimidos, porque han tenido un pasado Padre, ya usted sabe, fuerte, terrible, desde su niñez, pero que bueno que, que el Señor permite todo, para sacar buen provecho, como dice la palabra, y para que usted sea testimonio, vivo, de eso que le pasó, y es para que usted viva, como ya dice el Padre, en este escrito tan interesante, para que usted viva con esperanza, sabiendo que el Señor, siempre pues le va a bendecir. Bueno, queridos hermanos, llegando a este, a la conclusión, de este espacio pequeño, verdad, de este set, vamos a hacer una pausa, y en breve, regrese con nosotros. Sí. Música Música Gracias por ver el video. Damos gracias a todos por el favor de su sintonía. Aquí estamos en este último bloque de este su programa Iglesia y Actualidad, llevándole todas las informaciones nacionales e internacionales. Vamos a ver, iniciamos con las especiales, querido padre. Sí, bueno, ustedes saben que estas informaciones son importantes porque no solamente predicamos la palabra, compartimos la audiencia del Papa, sino que también nos hacemos partícipes de todo lo que está aconteciendo también a nuestro alrededor. Y la Iglesia Dominicana está uniendo a toda la Iglesia Universal, sobre todo con la oración por Ucrania, por todos estos conflictos que están llevando tanto sufrimiento en cuanto económico al país. Y en la Iglesia Dominicana se está invitando para que en este domingo, que ya se está celebrando esta celebración eucarística, a orar por la paz de Ucrania. Y el arzobispo nuestro, Monseñor Osorio Acosta, pues ha convocado a toda esta Iglesia Arquidiocesana, unas delegaciones, para celebrar esta eucaristía en este domingo, verdad, al mediodía. Así que seguimos en oración por la paz del mundo, por la salud de tantas personas que no tienen paz. Padre, y de la mano con lo que usted dice de la consagración de Ucrania y Rusia, pues aconteció esa consagración al Inmaculado Corazón de María. Y qué bueno, porque es para que se detenga esa guerra. La mejor manera de que se detenga la guerra es rezando. Esa oración le vamos a pedir que la busquen, muy bonita, que la hagan en comunidad, que la hagan personalmente, porque nos hace falta rezar. Y hay una expresión que dice que la cuenta de mis rosarios son piezas de artillería. Cielo y tierra se estremece cuando digo Ave María. La fuerza del rosario tiene una fuerza incalculable. Cuando la hacemos con fe, la Virgen María intercede bien atinado, atinado lo del Papa, con esta oración y la consagración a la Virgen. Así mismo, señores. Sabemos que el Santo Rosario es un arma poderosa y que nuestra Madre es la Corredentora, que por eso debemos consagrar también nuestras vidas. Así que todos nos unimos a esta oración, Padre y Felo. Hay un templo emblemático en Higüey, Padre, que hoy domingo fue su consagración. O sea, lo restauraron. Ya lo restauraron. Sí, San Dionisio. San Dionisio. Ay, qué bendición. Que estuvo en reparación. Y la verdad es que... Pero maravilloso. Cuando uno va a Higüey tiene que ir a San Dionisio. Porque recordemos que ahí fue que apareció la Virgen detrás en el árbol. Que mantienen un árbol de naranja allí. Y la verdad que está bien bello. Mucha gente no sabe la ubicación. Sí, está al este de la Basílica. Ah, ok. Y se puede ir a pie. Se puede ir a pie. Se puede ir a pie como en siete minutos. Pues miren. Qué bien. Interesante. Me voy a hacer un turismo religioso y voy por allá. Uy, qué bueno, qué bueno. Señores, y vamos a tener también un gran concierto para ayudar, colaborar con los niños del Caliche. Va a hacer una prédica a concierto realmente con nuestro queridísimo Fray José María Guerrero. Sí, el valor de la solidaridad. Pues la prédica a concierto va a ser, como ya dije, pro recaudación de fondos para los niños del Caliche. Será el día 9 de abril a las 5 de la tarde en el anfiteatro del Colegio Serafín. Todos están invitados. Muy bien, muy bien. Y en esta semana también las redes sociales, los periódicos han ocupado las primeras planas, sobre todo con la muerte de doña Rosa. Ay, sí, Rosa de Mejía. Gómez de Mejía. De manera que nuestro programa Iglesia de Actualidad también eleva esta súplica al Señor por su eterno descanso y a la familia Mejía también le damos nuestro pésame, ¿verdad? Ay, claro. Carolina, que es político, a la alcaldesa de este Distrito Nacional y a toda esta familia. Y yo creo que muchas personas han recibido también el dolor porque era una persona de bajo perfil. Sí, eso iba a decir. De mucha humildad. Muy social. Muy querida. Trabajo social. Por todo, no tenía enemigos. De manera que... Así es. Y murió en pleno servicio, padre. Sí, claro. Exacto. Estaba sirviendo a los demás. Era una primera dama de verdad, una dama de verdad, como decimos. Un infarto fulminante. Sí, fulminante. Se terminó la vida a la edad de 82 años. Así mismo. Miren, yo escuché una entrevista que le hicieron al expresidente Hipólito que decía que ella estuvo ahí en el cementerio, en ese cementerio, y ella decía, hacía como cuatro días, ella decía, bueno, yo quisiera que sea aquí, que me traigan aquí cuando yo me vaya. Y así fue. En el Jardín Memorial. En el Jardín Memorial. Sí, hay otras informaciones, ¿verdad, Felo? Sí. Tuvimos un accidente en China. Ay, en China. Sí. Murieron 132 personas de un vuelo que parece que, no sé qué sucedió, pero cayó en picada. Sí. Gracias a decir que la caja ya la... Sí, la caja negra la recuperaron y estarán haciendo las evaluaciones correspondientes. Es terrible, pero hacemos nuestras oraciones por el alma de esas víctimas y sus familiares. Y todas las personas que quedan vivas, dolidas, ¿verdad? Pero la verdad es que es un hecho muy doloroso que no nos ayuda a vivir tranquilos cuando hay un accidente aéreo, que es tan aparatoso. Así es. De manera que nuestra condolencia a los familiares no los conocemos, pero son personas humanas que necesitamos también orar. Sí, nos unimos en esa oración. Orar por ello. Mire, algo muy importante, se dio la caravana celeste. Celeste, ay. Con toda la gloria. Pro vida. Este es un país, un señor, un país pro vida. Sí. Qué bendición. Que siempre en cuaresma se está invitando para orar los 40 días y ese es a favor de la vida. Este, no aborto, ¿verdad? No la muerte. Queremos la vida, tenemos vida y nosotros tenemos que defenderla desde la subconcepción hasta el final. Así es. De manera que nos unimos también a esa gran y hermosa noticia de esa caravana. Así es. Muy bonito, muy bonito como siempre. Pues también ustedes saben que en esta semana aconteció que hubo un encuentro en el que participó la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y en ella se reunió con otros presidentes, Costa Rica, de acá, de República Dominicana, participó el presidente Luis Sabinader, y ella expresaba que es una gran oportunidad de que pudiera darse una alianza, alianza en el que se pudiera favorecer el desarrollo para defender la justicia, la democracia, la libertad, los derechos humanos, y se unen en esta iniciativa con el país, Panamá, en alianza para el desarrollo. Pero lo que nos llama la atención, padre, esas alianzas las favorecemos, pero nada con ideología de género, ni cosas que dañen nuestra familia. Pero favorecemos todo lo que es desarrollo y la preservación de los derechos humanos, que es importante. Claro, y otra buena noticia, pues que realmente la fundación de Cruz Jiminean tiene, pues, gratuito, totalmente gratis, el medicamento contra el Parkinson. Hay que aprovechar eso. Así es que hay muchas familias que sé que tienen por ahí algún paciente, aprovechen la fundación de Cruz Jiminean para que busquen su medicamento, que son bastante costosos, totalmente gratis. Otro elemento, noticia, ¿verdad?, que llenaron las páginas y las redes a lo largo de esta semana, es el caso de David Ortiz. Hay que ver que ha contratado algún personal privado desde Boston y han estado aquí durante seis meses investigando las declaraciones que dio la Procuraduría General. En ese momento estaba Jan Alain, ¿verdad? Y las conclusiones de esta investigación es que parece que César, el famoso abusador, estuvo detrás de la... Según el informe, ¿verdad? Según el informe. Entonces, Ed Davis y de Prado, dos personas que son un comisionado de la policía y también de la CIA de los Estados Unidos, entonces han concluido con esas informaciones. De manera que parece que, según este informe, estuvo detrás del apentado y que el objetivo directo era David Ortiz. Así es que sigue candente. Los abogados han tenido pronunciamiento negando la versión y seguimos todavía hablando de todo este tema. Esperamos que se llegue a cabo. La verdad es que la Procuraduría General de la República está haciendo una investigación para ver si se puede reabrir de nuevo el caso, a ver si pueden haber nuevos implicados en el mismo. Y también seguimos también con estos casos de la Procuraduría, el caso FM, ¿verdad? Todavía, ¿cómo se llama? Exactamente, que no hay gente. El otro caso de... Bueno, el de... FM, el pulpo. Todos esos casos. ¿El pulpo todavía, todavía? Sí, porque todavía están en Medusa. Medusa. La Procuraduría ha tenido prórroga para las investigaciones tan profundas que están haciendo para ver si puede haber una posible condena. Pero, a raíz de eso, lo que más me importa es, y es una buena noticia, y es que el Estado Dominicano está demandando por casi 40 mil millones de pesos dominicanos. ¿Cómo? En el caso Medusa solamente, que ahí es que está Jan Alain, solamente yo creo que son 23 mil. 23 mil millones. 23 mil millones es una demanda. Eso no es... El FM, están los demás, el caso Pulpo, y con el Pulpo también están los 5G, ¿verdad? Ah, sí, los 5G. Sí, 5G, que ahí están los generales. La verdad que el Estado... Los pollos blancos. El Estado Dominicano se ha constituido en civil, ¿verdad? Como en constitución civil, se ha constituido civil y ha demandado para recobrar el dinero robado de este pueblo. Eso es importante. Sí, de verdad. Se está infantalonando el Estado. Siempre estamos quejándonos de que no hay recursos por aquí, por allá. Por ahí hay mucho. Claro. Hay que cortar por ahí. Hay que cortar por ahí, sinceramente que sí. Por otro lado, señores, tanto la DNCD como el organismo competente, ¿verdad?, de la Procuraduría, hicieron un operativo. Y ahí agarraron armas, drogas, dinero, de todo. Y todo se concentró, tanto en la capital como en algunos municipios del país. Lo que llama la atención, que siempre se menciona la droga, pero nunca se mencionan las personas. ¿Por qué será? Nada, sin eso. Hay que mencionar las personas. No sabes por qué. Claro. Después de que hacen el operativo, vienen, ellos vienen. Vienen. Ah, no, hay muchísimas personas. Yo espero que lleguen. Yo espero que lleguen. Hay muchas personas agarradas. Están cayendo uno a uno, sí. Señores, algo muy lamentable. Ustedes saben que en estos países, específicamente los talibanes, recuerden que hace un par de meses Estados Unidos se fue de ahí. Y todas sus tropas salieron. ¿Qué sucede? Que cuando ellos salieron, que asumen los talibanes, las niñas no pueden recibir educación. Y ya tenían alrededor, suman ya 187 días en que las niñas de secundaria no pueden recibir el pan de la enseñanza. Eso en Afganistán. Wow. Sigue suspendido. Es lamentable que en este tiempo estén ocurriendo cosas similares. El miércoles pasado se esperaba que volvieran a las clases, pero no se logró. Vamos a orar de que estas cosas no pasen. Otra noticia que pudiera ser muy buena, si se materializa, es que la Fundación Justicia y Transparencia depositó un proyecto de ley. ¿En qué consiste este proyecto de ley? Escuchen, la propuesta es que se haga un referéndum consultivo para que el pueblo dominicano, que es el verdadero padre soberano de todo, decidan si deben eliminarse las AFP y las ARS. Este es un gran proyecto que el pueblo, porque ha tenido muchas semanas en tendencia en las redes sociales. La gente ha explotado, porque trascendió de que de los fondos de pensiones hubo un déficit. Sí, no es solamente un déficit, los 8 mil pesos que le bajaron a los ahorrantes. Pero precisamente se lo aplican a los... Porque ha bajado el dólar, ha bajado el dólar, entonces le quitaron 8 mil pesos. Pero cuando ganan no nos ponen. Entonces cuando sube el dólar no nos suben. Exacto, ahí no conviene. Yo no comprendo mucho todavía el proyecto, pero yo lo apoyo, porque esta gente no lo podemos hacer más rico cada vez más a costilla de las personas que somos nosotros. Y si no se eliminan, por lo menos que eso beneficie verdaderamente a los verdaderos dueños del dinero. A los verdaderos dueños del dinero. Claro, claro. Y los que se están beneficiando son los que no son dueños, los administradores. Correcto. Bueno, vamos a esperar que esto. Y la otra, y la ley de extinción de dominio. Bueno, esa... Que están en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Se están recogiendo firmas por ahí, padre, todavía. Bueno, que vayan a mi casa, que yo voy a firmar también. Yo también. Claro, claro que sí. Hay que quitarle el dinero a los que se han robado este país. Así es, señores. Y en Gascue, en Los Sardines, en Monteplata, nos reportan audiencia. Gracias por esta sintonía. Lo hacemos todos con mucho amor para todos ustedes. Y la semana que viene tenemos una gran sorpresa. Pero es una sorpresa. Así mismo, señores. Y gracias, gracias de verdad a todas las parroquias que también están en sintonía. A todos aquellos que nos reportan que están ahí semana tras semana con este programa Iglesia y Actualidad. Un abrazo grande a todos. Y vamos a recibir la bendición a través de nuestro padre. Pues les invito para que sigan viviendo este tiempo de cuaresma con alegría, con gozo. Y que podamos celebrar la vida. Amén. Que esa bendición llegue a ustedes, a todos sus familiares y amigos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.